La mañana de hoy la unidad municipal de apoyo a las capacidades físicas y habilidades motrices del Cantón Garandillas fue inaugurada por parte del GAT municipal y prefectura. Asimismo se hizo la entrega de equipos para medicina física a rehabilitación por parte del economista Esteban Quirola Bustos, prefecto de la provincia de El Oro. Este acto contó con la presencia de las autoridades del GAT municipal, representantes del BIMO 1 Constitución, representantes del Cuerpo de Bomberos del Cantón Garandillas, reina de la tercera edad, adultos mayores, ciudadanía y más invitados. Así como también la presencia de la primera autoridad municipal como de la prefectura. El acto inició entonándose las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador que fue coreado por los presentes. Luego la bienvenida estuvo a cargo por parte de la licenciada Jenny Hurtado, coordinadora del Departamento de Bienestar Social de la Ilustre Municipalidad. Ese sueño de que en algún momento podamos tener aquí en nuestro cantón un centro de rehabilitación física más implementado y completo al beneficio de todos y cada uno de quienes lo necesitemos. Gracias señor alcalde por la gestión realizada y gracias por atender a todos y cada uno de los sectores más vulnerables de nuestro cantón. Muchísimas gracias señor prefecto por todo el apoyo incondicional que le brinda a nuestro cantón. Que Dios los bendiga siempre y los guíe para que junto a ustedes, arenillas, siga avanzando. Muchas gracias. El señor Ciro Zambrano Betancur, beneficiario de la unidad municipal de apoyo a las capacidades físicas y habilidades motrices, brindó su agradecimiento al economista Esteban Quirola Busto como al ingeniero John César Cherres por la ayuda brindada. Yo agradezco y hoy en día que veo que han hecho un centro de rehabilitación aquí en la ciudad de Arenillas, le agradezco una vez más a mi Dios, el Creador, por iluminar la mente de estos dos señores, como son el señor alcalde y como son el señor prefecto. Para que cada día esto avance para personas como yo se puedan recuperar y puedan avanzar y puedan continuar adelante. Luego se hizo la entrega de las ayudas técnicas por parte de la ingeniera Glenda Hurtado de Cherres, presidenta del voluntariado Juan Pablo II. La primera dama del cantón Arevilla, por su gran corazón, por todo su esfuerzo, su voluntarioso trabajo, entregando pues estas sillas de ruedas a las que más lo necesita. Luego intervino el ingeniero John César Cherres, alcalde del cantón Arenillas, quien hizo su agradecimiento a la prefectura por el apoyo que viene brindando a nuestro cantón Arenillas en las diferentes actividades, proyectos y obras. Una administración no solamente debe ser progresista, sino humanista, y es lo que somos nosotros. Más allá de creer el progreso, el desarrollo con la obra física, estamos ahí junto a ustedes, viendo el lado humano, apoyando a los sectores más vulnerables, más necesitados. Es por eso que hoy se está dando, se está cristalizando uno de los grandes anhelos, ofrecimientos también nuestros, como es el tener un centro de apoyo a las capacidades físicas y habilidades motrices. Esta administración no se detiene, esta administración busca el apoyo, busca la ayuda, gestiona y consigue recursos. Es que la ayuda llegue a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables y más necesitados. Muchas gracias Arenillas por todo su apoyo, muchas gracias Arenillas por su comprensión, muchas gracias señor prefecto. Sigamos trabajando juntos para que Arenillas siga avanzando y la provincia del Oro vuelva a brillar. Luego el economista Esteban Quirola Bustos, prefecto de la provincia del Oro, hizo su intervención, señalando que continuará apoyando al Cantón Arenillas, no solamente en la obra física, sino también en la obra humanitaria. Solamente quienes hemos tenido en las familias la eventualidad de tener que pasar por estos momentos duros, podemos saber la realidad y no podemos ser indolentes con esta necesidad que permanentemente se vive en los distintos sitios. Para nosotros como prefectura, un poco por los temas de competencia, es complicado poder llegar a tener estos tipos de atenciones. No solamente trabajamos, como dijo alguien, en asfalto o cemento, sino que también lo hacemos de manera humana, lo hacemos de corazón, lo hacemos por nuestra gente. Luego se llevó a cabo la firma del acta entrega-recepción de equipos para medicina, física y rehabilitación. Luego de la firma, se llevó a cabo la inauguración de la Unidad Municipal de Apoyo a las capacidades físicas y habilidades motrices del Cantón Arenillas. El corte de cinta estuvo a cargo por parte del prefecto y el burgo maestre de nuestro Cantón Arenillas. Luego ingresaron las autoridades hasta la Unidad Municipal para hacer un recorrido, conjuntamente con los invitados y ciudadanía. Ahí se hizo la entrega simbólica de equipos para medicina física y rehabilitación. La parafina, la cera, se la ponen en las heridas y eso ahí le va quitando la piel muerta. También para los callos te puede servir. Quiero felicitar también a la primera dama que está aquí presente. Quiero felicitarla por su esfuerzo, quiero felicitarla por su trabajo. Quiero felicitarla por apoyar a su esposo en el desarrollo de este Cantón y a todo el equipo que a usted la acompaña. Arenillas, con muchísimo cariño para todos ustedes. Insistimos, gobernando junto al pueblo no nos podemos equivocar. Y junto a todos ustedes, la provincia del oro, vuelve a brillar y Arenillas sigue avanzando. Muchas gracias. Así es. Avanzamos juntos, Arenillas. Ingeniero John César Chérez, alcalde.